Automovilismo. Leo Lazzatti ascedió al podio en Paraná. El TC 4000 del Sur disputó su sexta final del año en el autódromo de la ciudad de Paraná, donde el piloto ascensionense Leonardo Lazzatti logró adjudicarse el tercer puesto en la final y acaparar muy importantes puntos para avanzar en el campeonato. El ganador fue Fabián Vitelli, al mando de la Dodge Roja. Logró inscribirse en la historia de la divisional como el primer victorioso que tiene la categoría en tierras entre reales. El equipo ascension competición arrancó un fin de semana positivo desde el sábado con el cuarto puesto en las pruebas clasificatorias, donde Lazzatti demostró una notable adaptación a un circuito que visitaba por primera vez, al tiempo que el Chevy comenzaba a experimentar un rendimiento cada vez más firme que se fue consolidando el domingo, donde largó, concluyó tercero en la serie para luego largar la final desde el sexto puesto y tras un excelente desempeño acceder al tercer escalón del podio. El Bocha Vitelli dominó a gusto la carrera, si bien desde el inicio fue perseguido por Eduardo Baroni con un Chevrolet 400 e Iván Pellegrini con un Ford Fireland, el piloto de Pueblo Ester realmente realizó una labor bárbara que logró prevalecer como líder arriba, primero de la línea de la sentencia final. Baroni y Pellegrini intentaron ir en la búsqueda de la vanguardia, aunque Leonardo Lazzatti con el Chevy logró arrebatarle el tercer puesto a Pellegrini, quien además terminó cediendo terreno en manos de Svegliati para culminar en quinta posición. Un resultado muy alentador para Leonardo Lazzatti y todo su equipo que a pesar de sufrir inconvenientes en competencias anteriores logró revertir la mala racha y acceder a los puntos gordos del campeonato. Los resultados, el TC 4000 del Sur, la final 6 en Paraná, primero Fabián Viteri con una Dodge, segundo Eduardo Baroli con un Chevrolet, tercero Leonardo Lazzatti con una Chevy, cuarto Lucas Svegliati con un Chevy, quinto Iván Pellegrini con un Farland, sexto Sandro Ferretti con un Ford, séptimo Juan M. Lulardelli con un Chevy, Sergio Forconi fue el octavo, noveno para Fabián Svegliati, décimo lugar para Kyle Cabrini, décimo primero Jacinki, décimo segundo Svegliati Martín, décimo tercero Stisa, décimo cuarto Ostera, décimo cuarto Ostera, perdón Mauricio Ostera con la Chevy y no clasificaron, Oscar Chieff con un Chevrolet, Marcelo Ballarino con una Chevy, Enrique Tomiassi y Mauro Secuti. Final entonces, excelente labor de Lazzatti el domingo en Paraná.